Saludos mi gente hermosa, como están? Bendiciones para todos. Sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yari. Bueno mis corazones, si por casualidad tenemos personitas nuevas pasando hoy día por este canal, les doy cordialmente la bienvenida. Las invito a que se suscriban, también las invito a que pasen a ver los demás videos y si les gusta, que no se olviden dejarme esos hermosos likes y sus hermosos comentarios. También las invito a que pasen a ver los demás contenidos y si les gusta, compartanlo, compartanlo mis amores para que podamos seguir creciendo. Y esta debo a decirles que aquí debajo de la cajita de descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales para que pasen y me sigan si gustan también. Bueno mis amores, como pudieron ver en el título del video del día de hoy, tenemos una comprita de la compañía New Shake. New Shake, es una compañía que se especifica en ropas muy bonitas, muy cómodas, ropas, como les digo, son más casual, muy cómodas como les digo. Ya yo les he mostrado algunas compras de ellos y me encantan porque son ropas muy bonitas, que ustedes pueden meterse en cualquier lado y son muy decentes. Decentes, eso sí les digo, son ropitas un poquito recataditas, pero a mí me encantan mis amores porque uno no tiene que vestirse, verse desnuda para verse bonito, vestirse desnudo. O sea que con ropitas así uno se ve también elegante. Y la primera prenda que les voy a mostrar mis amores es este vestido, este hermoso vestido, que es un vestido muy bonito así en verde olivo. Miren que bello está, aquí les voy a estar dejando una imagen, miren yo me la estuve poniendo esta correita, pero no viene con la correa, simplemente se lo puse para que ustedes vean de las dos maneras como se ve. Pero suertecito es una comodidad mis amores y lo que más me gusta son estos bolsillitos que tienen, que son unos bolsillos un poquito hondos, pueden echar sus cositas, pero es un vestido bello, bello. La tela es corduroy, yo la estuve escogiendo en talla L, porque como les dije en un videito pasado, he aumentado un poquito de peso, pero como pueden ver en la imagen es un vestido que se ve muy cómodo. Me la estuve midiendo con unas botitas cortitas, bien bonita, color beige o camello, pero se ve muy bello, muy bonito, pueden ponerle la correa del color de su gusto. Yo le quise poner esta como con leopardo, porque se ve muy lindo con este color verde esmeralda. Y la próxima prenda que les voy a mostrar es esta blusa, esta camisita, miren que bella está, muy coquetica, me gustó muchísimo, es de botones, como pueden ver aquí en la imagen, miren el cuello es, como le diría este cuellito, que no es un cuello regular, pero es bonita. Me gustan mucho estos lacitos, se le amarran aquí, yo le estuve amarrando para ponérmela, porque se me hizo un poquito incómodo amarrármela yo sola. Pero miren, es una camisita muy bonita, así de listica, navy blue. Y esta línea, esta línea que les estoy mostrando, la mayoría son de la, de la colección Sanseer. Se escribe así, no sé si la cámara lo capte aquí, pero aquí en la pantalla les voy a dejar el nombre. Pero es una camisita muy bonita, se la pueden poner con una faldita negra, o la que usan pantalones con su pantaloncito negro, o blanco. Pero es una camisita muy bonita, casual, muy bonita, bella, bella. Y me gustó mucho la tela, porque es una tela suavecita, que no molesta. La próxima es esta chaquetita, vamos a decirle, es una camisita, pero yo le digo chaquetita, que está muy bonita, así en color beige. Lo que me gustan de esta ropa, mis amores, que cuando ustedes las ven, se ven como, como, como se le dice en Paymar, tramadita. Pero cuando ustedes se la ponen, se adaptan bien al cuerpo y se ven bien lindas. Miren, esta camisita, ustedes la ven cuadradita, así, pero es bien chula. Aquí les estoy dando una imagen para que ustedes vean que yo me la puse abierta con una blusita de bajo blanca, y también la botoné. Pero es una blusita bien bonita, miren, así color beige. Esta yo la estuve cogiendo en talla L, es con su manguita así bien chula, pero está bien linda, mis amores, me encantó mucho. La próxima es esta belleza, miren, esta blusita así, roja con blanco, que quedaría perfecta para esta temporada de Valentine's. Que ahí tienen muchas, ahí en New Chic, New Chic, tiene muchas ropitas así. Muy bonita para esta temporada de San Valentín. Miren, esta es una blusa preciosa, con esos lunares blancos, grandes. Me gustaban mucho las mangas, que son de elástico. Y el cuellito también, miren qué lindo. El cuellito no es elástico, pero tiene la formita de las mangas. Pero es una blusa bien bonita, ustedes la ven, muy decente, muy coquetita. Me encantó, y la tela es suavecita, que eso es lo que más me gusta. La próxima es esta blusita, miren qué bella, bella, bella. Ustedes ven que se ven anchitas y cosas, pero a la vez que uno se la pone, se ven preciosas. Miren, esta yo la estuve escogiendo casi toda, la escogí con el estilo de manga parecida. Porque me gustan esos, cuando tienen elástico así en la manga, con esa arandelita. Porque se ven muy elegantes, muy bonitas, miren. Me encantó mucho el color, así es un beige, con beige clarito, tiene marrón. Es bellísima, me encantaron mucho. No sé cómo se le llamaran estas flores, ustedes me dejarán en el comentario qué tipo de flores es esa. Pero está preciosa. Esta yo la estuve cogiendo en talla L, y la tela es poliéster, poliéster. Y miren, es una blusa bien bonita, la tela también es suave, bien suertecita. Como pueden ver en la imagen, es bella, bella, bella. Se la pueden poner tanto por fuera como por dentro, pero es preciosa. La próxima es esta belleza, así en color royal blue. Se me asoció un poquito el cuellito, porque me la estaba midiendo y tenía polvo en la cara. Pero miren qué bella. Las manguitas son transparentes, miren. Pero está preciosa, me gustó mucho este diseño de aquí abajo. Como suertecita, bien linda, bien coquete y bien cómoda que queda. Y este color a mí me encanta, el royal blue. Esta yo la estuve cogiendo en la talla L también, es muy bonita. Pero se ve preciosa, así como ustedes también no la imaginen. Es una blusa muy elegante, muy bonita. Y la próxima es esta belleza. Esta me encantó, esta verdecita. Verde, ¿cómo le digo? Verde primavera, porque es un verdecito como tan lindo, miren. Un verde bien bello, me gustaron mucho. Mira, esta tiene la manga transparente, tiene elástico, pero tiene el estilo diferente a la otra que le mostré. Miren, es preciosa. En la parte del frente tiene su forro. Atrás es un poquito transparente, pero en la del frente tiene su forro. Pero es una blusita bien cómoda, bien bonita. Y estas telas de estas blusas que les estoy mostrando son suaves, mis amores. Se ven tan, se sienten ricas cuando uno se la pone, como no molestan. Y miren, esta es bellísima. Y me gusta porque tiene como unos cuadritos, miren. Muy bonita. Es una blusa preciosa. Ustedes saben que aquí debajo del video yo les voy a estar dejando toda la información de cada prenda que les estoy mostrando. Y ahí tienen muchas ropas lindas, tienen zapatos, tienen carteras. Muchas cosas bellas. Miren, yo quedé enamorada de esta falda, mis amores. Esta falda es muy primaveral. Miren qué linda está. Ese color amarillo mostaza con estas florecitas así blancas con puntitos rojos. Me gustó mucho estos bolsillos de aquí. Es preciosa, es de látigo en la cintura. Y como pueden ver en la imagen, que es la bellísima. Me encantó esta falda, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Es bellísima, es un poquito más abajo de la rodilla. Miren, pero está preciosa. Díganme si no está bella, mis amores. Y esos detalles, esas ramitas están tan bellas. Me encantan. Me gustó mucho. Estoy enamorada de esta faldita. Está preciosa, preciosa. Me gustó mucho. La próxima es esta otra falda, que es una falda que me gustó mucho. Esta yo no la recomendaría para verano y primavera, porque un poquito, la tela un poquito gorda. O tal vez no molesta. Pero para la temporada del invierno, esto es una falda preciosa. Me encantó mucho. Miren, con esos cuadros así brown, con beige. Brown claro, brown oscuro. Tiene elástico en la parte de atrás y en el frente tiene su pretina normal. Yo la estuve escogiendo en talla L también. Lo que me gusta es que es ancha en la parte de abajo. Es ancha. Ustedes se la pueden poner con unas gotas, con unas sandalias, como ustedes les gusten. Me gustó mucho esta falda también. Está bellísima, bellísima. Las telépolis estén, pero mezcladas, porque tiene como una suavidad. A veces yo me confundo mucho en el tipo de tela. No la sé distinguir mucho, pero sí, creo que es polieste, porque no es tierna ni nada. Pero es bellísima. Esta me gustó mucho también. Y la última prenda, pero no menos importante, es esta otra falda así color beige. Miren. Que es muy parecida a la amarilla, pero en color beige, miren. Con sus dos bolsillitos alante. Está transparente un poquito la tela, un poquito. Creo que está telelino. Me gustó mucho también. Queda muy bonita, muy linda. Es una falda que va un poquito más para abajo de la rodilla, pero me encantó. Yo estoy enamorada de la falda, mis amores, y de los vestidos. Quedan tan bellos. Pero esta me gustó mucho también. Como pueden ver en la imagen, se ve preciosa. Y el color es muy bonito. Y vieron con qué blusita me la medí. Con unas chaquetitas rosadas, bien chulas, bien bonitas. Y nada, mis amores. Como siempre les digo, aquí debajo de la cajita de descripción, les voy a estar dejando todos los links de todas las prendas que les mostré. Que no se lo olviden pasar por New Chic. Y nada, mis amores. Ustedes saben que como siempre les digo, aquí debajo del video, les dejo en la cajita de descripción, los links de cada prenda que les mostré. Si tengo algún cupón de descuento también. Y mis amores, apóyeme en estos videitos, porque son muy buenos. Porque así ustedes saben ver más o menos qué tipo de ropa venden en cada tienda. Cómo corren los size, la tela, los precios. Y así ustedes ven también cómo quedan. Porque ustedes saben que uno se lo va a medir la modela. Así que apóyeme y compartan esos videitos, mis amores. Nada más no son decoraciones y DIY, mis amores. Apóyenme ahí también, mis amores. Porque son videitos muy buenos. Que así ustedes pueden buscar su ropita. Y tienen buena referencia. Porque yo no les voy a decir algo que no es de cada prenda que les mostré. Y recuérdense de pasar por New Chic, porque tienen belleza, belleza. A muy buen precio. Tienen zapatos, tienen cartera, tienen de todo un poco. Y nada más, mis amores. Recuerden siempre que Cristo les ama. Las quiero muchísimo. Ustedes me seguirán viendo próximamente en un nuevo videito. Bye.